Hola, soy yo de nuevo, de Honduras. Anteriormente les dije que era de un pueblo llamado La Paz en Honduras, pero no les comenté de este pueblo. Es llamado La Ciudad de los Brujos. En todo Honduras nos conocen por ese sobrenombre. En tiempos remotos dicen que había brujos de renombre aquí, y uno de ellos, y muy conocido, era Virgilio, visitado por señoras y señores de muy buena posición de nuestro país, pero eso ya hace muchos años. Del barrio de donde mi familia materna ha vivido siempre se llama Cururo, y ese barrio tiene una gran tradición de fantasmas y apariciones. Como todas las noches, mis primos y yo teníamos la costumbre de ir a una calle abajo de donde vivía mamita. Nos reuníamos mis primos y otros chicos del barrio a platicar y contar historias. Todo era muy divertido. En ese tiempo era muy sano, y lo sigue siendo. Podíamos permanecer jugando en la calle hasta altas horas de la noche. Cerca de la esquina que nos reuníamos, a unas dos calles y media, existe un puente, llamado el Puente Casita. De él se dicen muchas cosas, y fuimos esa noche testigos de eso. Alrededor de las once y media o doce de la noche, vimos salir del puente a una persona pequeña. De donde estábamos sentados en la esquina, teníamos un poco de visión de ese lugar. Pensamos que era alguna de las personas que vivía a la orilla del puente, pues era de estatura pequeña. Mis primos Jen y Luisito estaban platicando media cuadra abajo de donde nosotras estábamos. Nosotras estábamos acompañadas de dos primos. En ese momento, mis primos Jen y Luis llamaron a mi primo Juan, que estaba con nosotras, para que bajaran a donde estaban ellos. Ellos se marcharon y nos dejaron a nosotras, las mujeres, solas en la esquina, lo cual no nos dio miedo porque el barrio es muy seguro. En un abrir y cerrar de ojos, la persona que vimos salir del puente estaba frente a nosotras. El corazón se nos detuvo, y con todo el miedo que nos embargó, nos levantamos y nos arrinconamos en una puerta. Esa persona era un enano. No medía más de un metro de alto, sus vestimentas rasgadas y gastadas de un verde sucio y su cabeza cubierta por un sombrero. Cuando la criatura nos arrinconó en la puerta, lo pudimos ver de cerca, y fue lo más terrorífico que pudimos ver en toda la vida. Su rostro era una calavera, y sus pies estaban al revés, sus manos eran huesos. En medio de nuestro miedo, extendió su mano y nos quiso tocar. Mi prima a mi lado gritó y llamó a Juan para que nos ayudara. Nuestro primo se dio la vuelta y vio la situación, corrió con los demás, tomó una piedra y se la lanzó. Cuando el ser se dio cuenta, se movió a una velocidad que no pudimos explicar. Ellos corrieron a nuestro auxilio, pero cuando llegaron a nosotros, estábamos solas. El duende se había marchado. Echaron un vistazo y vieron que estaba en la siguiente calle. Temerarios ellos lo siguieron por varias calles, hasta que recordaron una historia que mi abuela nos contaba. Decía que los duendes pierden a las personas y ellos se dieron cuenta que eso les estaba haciendo, llevándolos a un lugar para perderlos. Ellos se detuvieron y regresaron a donde estábamos. No sé si por jóvenes ellos no tuvieron miedo y nos defendieron, pero la verdad casi no lo hablamos porque a nosotras aún nos da miedo. No todos los duendes son buenos. En mi país, sus historias son de secuestros y enamoramientos hacia jóvenes. Tengan cuidado con estos pequeños seres. Esta fue nuestra experiencia. Gracias por oírme culto. Saludos desde Honduras. Hola, soy Daphne Cárdenas. Vengo a relatarles la historia de mi papá. Soy originario de Ciudad Juárez. Trabajaba en el transporte de personal, como ahí en el 2012-2013, cuando la violencia estaba en pleno auge. Un día fui a levantar a un compañero que había tenido un percance y le di un aventón a su casa. De su casa íbamos a ir por otra unidad a un taller. Cuando llegamos a su domicilio, que se ubicaba en la colonia montada, me quedé yo en mi camión y él se metió por unas cosas. En eso me dan ganas de ir a orinar. Ya eran como las dos y media de la mañana. Me bajo del camión, dispuesto a hacer mis necesidades, y en la esquina veo a una muchacha esperando a alguien. Traía una pijama y una blusita de tirantes. Siempre la miré de espaldas. Inmediatamente me di vuelta para irme del otro lado del camión, y cuando volteo ya no está. No le tomé importancia y me subí al camión. Después de esperar unos minutos, sale mi compañero de su casa. Al salir de reversa, mi compañero voltea hacia donde estaba la chica sin saber lo que había pasado. Y me empieza a platicar que siete días antes habían matado a una muchacha, la cual estaba ahí esperando a un familiar. Había sido acribillada en la misma esquina donde yo vía a esa mujer. Al decirme eso, se meló la sangre y le pregunté cómo iba vestida la muchacha. Ya que él había presenciado el asesinato que fue a unos escasos metros de su casa. Él me contestó que traía una pijama y una blusita de tirantes, tal cual como yo lo había visto. Fue cuando me di cuenta que al voltear ya se había ido. En ese momento no le tomé importancia hasta que mi compañero me contó lo que había sucedido. Hola, mi nombre es Jonathan. Mi historia es corta y a pesar de que ya han pasado más de diez años de eso, aún lo recuerdo muy bien y por eso quiero contarlo. Nací en la ciudad de Chihuahua, en la colonia Granjas para ser exacto. Desde muy chico empecé a tener gusto por la música y aprendí a tocar algunos instrumentos musicales desde muy chico. A la primera oportunidad que tuve formé mi primera banda con tres amigos de la colonia. En las tardes nos poníamos a ensayar en el sótano de la casa de uno de ellos. Con el paso del tiempo empezamos a tener una muy buena amistad entre los cuatro. Nos hicimos muy buenos amigos y empezamos a salir a fiestas y granjas donde nos dejaban tocar nuestra música. Un día cualquiera nos quedamos de ver en el sótano para ensayar algunas canciones pendientes. Se hizo noche y empezamos a tomar desde muy temprano. Terminamos de ensayar después de un par de horas y nos pusimos a descansar un rato para platicar. Estábamos un poco borrachos y fue ahí cuando a uno de ellos se le ocurrió la estúpida idea de ir a la casa embrujada de Lomas para ver qué había adentro. Ya que en la ciudad se escuchaban muchas leyendas de esta casa. La leyenda más contada dice que en ese lugar murió una niña en el sótano, víctima de un fuerte incendio. La gente aún asegura que la niña aún ronda por los pasillos y cuentan que sus padres luego del incendio se marcharon de la casa. Nunca nadie supo qué pasó con esa familia. Es esta historia la que hace que la casa sea invadida constantemente por gente curiosa, quienes llegan al lugar a fin de supuestamente contactar con el fantasma de la niña. Eran más o menos las once de la noche y nos dirigimos hacia la casa. En el camino yo la verdad no sentía ningún miedo ya que por lo tomado que andaba sentía ganas de ir y ver qué había ahí adentro. Estacionamos el carro lejos de la casa ya que la policía cuidaba el lugar y pasaba muy seguido por ahí. Llegamos a la casa y se veía muy imponente y muy oscura, con manchas negras de lo que alguna vez fue un incendio. Saltamos la reja y sin hacer mucho ruido entramos a la casa. Nunca me imaginé que la casa estuviera tan enorme y a mí la verdad ya me estaba dando un poco de miedo con lo oscuro que se veía el lugar. Llegamos a la primera habitación y sólo había extraños símbolos como satánicos, pues dijo uno de mis amigos quien ya había entrado anteriormente que ahí se hacían rituales y cosas de esas. Luego entramos a una especie de sótano el cual estaba muy oscuro. Sólo había un viejo carro abandonado el cual no me explico cómo llegó a ese lugar. Se sentía una vibra muy pesada y un horrible olor como de animal muerto. No pudimos subir ya que el incendio había terminado con lo que al parecer era un piso hecho de madera. Más adelante nos topamos con un enorme pentagrama con una simbología muy extraña. Mi amigo el que ya había entrado dijo que servía para hacer invocaciones demoníacas y que en fechas de Halloween especialmente se hacían esos rituales en el patio de la casa. Llegamos al enorme patio donde se hacían los rituales pero en ese momento vimos las luces de una patrulla de policía que estaba pasando por la casa. Nos escondimos un rato y esperamos a que se fuera pero pensamos que ya no era buena idea seguir en ese lugar. Nos fuimos hacia la reja ya para ir por el carro pero cuando estábamos por saltar uno de mis amigos dijo en tono muy asustado, miren, miren allá. Volteamos hacia la casa y en la puerta principal había un extraño ser de forma humanoide. Nunca olvidaré el aspecto de esa cosa. Era como una persona que estaba sentada de una manera muy extraña sin hacer ningún ruido. Nos quedamos paralizados unos segundos sin decir una sola palabra y nos quedamos viendo a esa cosa fijamente. nos empezamos a preguntar entre nosotros qué era aquello tan extraño. Se nos hizo muy raro que no se moviera en lo absoluto. Aparte la poca luz que había en la casa no nos permitió ver qué era aquello. Fue entonces cuando uno de mis amigos decidió acercarse poco a poco para saber qué era aquello. Pero no dio ni siquiera diez pasos cuando aquella cosa se puso de pie. Fue algo aterrador y todo pasó muy rápido. Solo recuerdo que sin pensar subimos rápidamente la cerca y corrimos a toda velocidad hacia el carro sin voltear atrás. Cuando llegamos al carro estábamos muy asustados y todos reíamos de lo que pasó pero con una risa llena de nervios y miedo a la vez. No tengo ni idea de qué fue aquella cosa. Estuvimos un rato en el carro platicando lo sucedido hasta que uno de mis amigos pensó que sería buena idea al usar la casa con las luces del carro. Pero la mayoría pensamos que quizás podía pasar la policía y decidimos irnos de ahí sin saber qué había sido aquello. Pasaron algunos años y volví a entrar a la casa varias veces con otros amigos pero ya nunca vimos nada extraño. Yo les contaba lo que me había pasado pero creo que nadie me creyó. Espero si alguien sepa algo me gustaría saberlo. Por mi parte es todo. Que pasen una linda noche. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias por escucharlas y gracias a nuestros hermanos por compartirlas. Recuerden que si quieren compartir las suyas los contactos están abajo en la caja de información. No olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz. ¡Gracias!